Miguel Ramírez, con la canción Oigan, solta mi corazón Con la mujer casada ¡Vámonos! Octavio, oiga, saluda al compañero Pobre mi corazón Ya no tiene tu niño Tú te podrás mociar Pobre mi corazón Está muy feliz en lo de ser Pobre mi corazón Déjalo en mi latín Pobre mi corazón Ya no tiene tu niño ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!